Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento, pero no pude esconder Es un fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso, ya, ya, ya Y te confieso que hay, ya, ya Sexy Jim Global, will you marry me? If my boyfriend doesn't mind, I'll ask him first I'm sure you can't You will not marry someone else Jerry Is real Uh, actually, Jerry Is real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!